¡Hola, joyos! ¡Hola, joyos! ¿Qué piensas de la marcha, Manuela? Pues que estamos bien, porque ayudamos a los demás a que estén con nosotros. ¿Y crees que es una buena idea del Colegio de la Esperanza? Sí, porque comparte con nosotros, jugamos pasión muy buena. Muy bien. Pues venga, sigue disfrutando el campeón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!